Música 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 Alborro me guardeo Escucha, pensalo papi Pensalo papi, cuando se oca yo te mato Vos sos un gato y yo, tremendo gato Quería estar aquí conmigo y no le gasto Una ciencia salió a este artefacto Porque yo soy como yo, así lo digo Yo me quedo con todo peor, con mis amigos Yo no le doy la palda pero tampoco lo está conmigo Este es un tronco y me lo toca a mi amigo Mi pana es bueno saber que estoy en los lanchos Mi pana es bueno, mi lima yo te alcanzo Cortame la mena, cortame la pie te cancho Para dar un cara, para en directo a mi gancho ¡Mamá! ¡Mamá! No me va mal, porque soy un sustanpero si no soy original Porque la verdad, porque no me va mal Porque mi vida no vale con mi potencial Yo vengo a rampear tu raba, ahora se desvanece Porque no soy muy chico y este guacho nunca crece Yo voy a rampear tu viejo pero nunca envejece La muerte del principiante no pasa dos veces Este reflejo seguramente bien Yo soy uno, soy el guini, tu mamá vienes a buscar la miel Yo tengo el cara crem, yo cuento rabichet Vas a encontrar el rap con el nivel Así que, vamos a ver, ya vos quien te conoce Si dos guachitos padeces yo en el 2012 No tengo guerra, pierdo a China, ¿quién los conoce? Si solo un par de bobos no pueden con estas fuertes voces Somos tu barrio Vamos con la vuelta muchachos ¿Otro? No, seguí lo que te ha reservado Ya sabemos que recabo no son los pelicudos Tengo que cerrarlo en su nudo Pero tengo menos gas Son técnicas de judo Pero vos no tenés estética y lo dudo Porque tus métricas son más pelotudas que de un pelotudo Son quien me suena como quiera como quiera Esta es mi manera Ustedes nunca frenan Se me queman contra gran esfera No pasan las atmósferas Estoy en órbita Tus rimas son ilógicas y las mías de primera El más consciente de primera O como quieras deprimente De mi mente es inconsciente Tu rap no es nada coherente No poder rapear o estéreo no tenés la mente Porque en mi tumba suena que todo es un medio consciente Está flasheando muy mal Gordo sos un animal La verdad que vengo rapeando con estos versos sos subliminal La verdad te voy a partir la muela ¿Quién es en serio el que te ganó en la primera ronda de la escuela? ¿Era madriguera? La verdad que no Yo vengo rapeando Tienes que otro show No me van a postre copetear contra este en sí Porque la verdad que si yo tengo este don y te lo voy a demostrar No tienes palabras para disparar En todo el brother Vos sos un gordito Vos sos un mito Te voy a matar La verdad que mi rap Que viene y prevalece Somos chicos Pero cuando rapeando Mi flow que crece Y la verdad brother Que tu flow desaparece Te voy a generar que no quiero ir ya Porque te guías con muy más festece Yo no vengo a ayudarlo Tienes don Ese don Venga a buscarlo Porque sabes que cuando rapeo lo hago No me considero Yo soy un vago Porque vivo de rap Vivo en la calle Yo no tengo talento Pero solo tengo el detalle Yo no puedo ser bueno Bueno en la calle El viento que en el pueblo tenemos Ay no Verás que el flow viene Ya se incrementa De nuevo Vamos con el rap De la presidenta Ey Voto así que me tiran Una metralla A cada izquierda Yo soy el coli Con más negrura entera Ay Vamos a rapear Y sabré que yo Yo no lo gano y ni lo pienso En esto voy a matar Empezar y voy a ser propenso Sabes que es lo que pasa Que ni lo pienso Si le robas la miel a la abeja Te aprovechas del indefenso Y no me importa No querés la van a decir Porque me brindan y se te pida Vos no podés hacer Lo que deja me da Cali en la fe fría Y la gente no me da No me hablaba de gancho Y la hablaba de gancho Con gancho Te juegan a vos Mata en la carnicería No 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 Tampoco me da el total Tampoco lo que voy a matar No pueden hacerlo Lo que voy a cortar Hoy te voy a frivillar Porque te matan descubierto Te iba a decir Que te entierran en este cajón Pero eso tendría que ser Cajón abierto No me importa Te quedas vos Te matas ¡Tiempo! ¡Jurador! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!